Después de que Netflix revelara las primeras imágenes de la secuela de las aventuras de Sharkboy y Lavagirl, los fanáticos se emocionaron porque podrían ver a Taylor Lutner regresar al papel que le abrió las puertas de Hollywood. No obstante, para sorpresa de muchos, el actor no regresó para esta nueva entrega. ¿Qué pasó con la estrella juvenil? Taylor Lutner alcanzó la fama internacional gracias a su papel de Jacob Black, el atractivo hombre lobo de la saga Crepúsculo. Pese a que era uno de los hombres más cotizados, su carrera se fue desvaneciendo. En comparación con la de sus compañeros Robert Pattinson y Kristen Stewart, tras su paso por la taquillera saga, las producciones en las que participó el actor luego no fueron bien recibidas por el público y la crítica. Después de una tibia acogida en algunos papeles de series de televisión, el actor se alejó repentinamente de las cámaras. Actualmente, Lutner pasa sus días con Tay Dom, una joven enfermera que conoció en el año 2018 y con quien tiene una relación desde hace algún tiempo. El actor prefiere compartir con su familia y por el momento no ha dado señales de regresar a la profesión que lo llevó a la fama. Según él, para mí, lo más importante es rodearme de las personas que amo. Simplemente pasar tiempo no importa lo que esté haciendo, siempre que esté con mis amigos y mi familia. Bueno, hasta pronto, chicos. O mejor dicho, hasta pronto. Forever Shark Boy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para que no me pierdas de vista. Hasta la próxima. Soy Paula Morao.